Agenda llena. Nosotros ayer empezamos a las 7 de la mañana, como hoy. Y te digo, terminaste a las 2 de la mañana. Y a las 2 de la mañana. Me contaste recién. Y hoy a las 7 tenía la entrevista acá. Y acá ya seguimos sin parar. No hay descanso hasta el 18 de diciembre. Porque... No hay que decir buenos días antes que amanezca. Entonces hay que trabajar hasta el 18 de diciembre. Cuando las unas canten... Ahí recién. Terminó el primer tiempo. Cuántos fiascos de gente que ya en forma anticipada... Celebró. Y como decía también mi papá Nimora, ¿eh? Sí, sí. Entonces tenemos la agenda llena, Oscar. Trabajando incansablemente por este proyecto que creemos... La gente nos va a dar la oportunidad para poder representarles... En las elecciones generales del próximo 30 de abril. Pero acá lo más importante es, primero, como te decía, agradecerle a la gente... A los ciudadanos, a los vecinos de Encarnación y de los diferentes distritos... Por recibirnos en sus casas. Por escucharnos. Por conocernos un poco más. Y a la inmensa mayoría por confiar en que se puede estar mejor. Por agradecerle infinitamente y pedirle un esfuerzo el día 18 de diciembre... Para ir a concretar esa intención. En todas las mediciones, las encuestas nos dan favoritos. Entre los primeros lugares. Pero hay que convertir esa intención de votos en un voto real el 18 de diciembre. Y allí es donde yo les digo que hay que votar a conciencia. Hay que votar al candidato de su preferencia con absoluta libertad y sin temor. Porque nadie va a saber en el cuarto oscuro a quienes votaron ustedes. Y también pedirle que utilicen los vehículos del movimiento que sea y vayan a votar. Porque van a haber vehículos a disposición de nuestro movimiento, del otro movimiento, de la concertación. Utilicen todos los vehículos que puedan y vayan a votar. El 18 de diciembre debe ser una fiesta cívica donde se debe escuchar la voz del pueblo sin manipulaciones. Vayan y dicen, sin motivaciones que tengan que ver con darigas, provistas, dinero. O sea, ya rá, ahí lo mitad. Pero voten a conciencia. No vendan su voto, no vendan su dignidad. Lo grave es cuando te requisan ya en superenrecomendia su cédula. El que sacan la cédula, que es un delito. Que es un delito. Nadie te puede sacar tu cédula. Te inhabilita a acceder a un derecho fundamental como es el voto. Como es el ejercicio libre de todo ciudadano para elegir a sus representantes. Que es la democracia en pleno, ¿verdad? Un atentado contra la democracia, pues eso. Y bueno, estamos... ¿A cuántos días estamos, eh? Estamos a tres días. Del 18 de diciembre. Y yo encaro la jornada todos los días con mucha esperanza, con convicción y con fe en el Paraguay. Y yo realmente tengo fe en los ciudadanos y en las ciudadanas. De que es momento de renovar un poquitito la representación política y la representación partidaria. Porque esta es una elección en donde solamente los correligionarios van a participar de las internas. Entonces, he visto cuando tu papá habló con relación a O saliendo con la motoneta en el CRE y demás. Yo siempre estoy hurgando. ¿Por qué? Porque de repente... Hay que investigar. ...encuentro con fulano y te voy a saber que lo voy a preguntar. ¿Vos sabés bien con esta cuestión de la profesionalidad? Si no, yo vi en un termo y... No sabés qué vas a preguntar y te gano. O sea, y realmente a tu papá le sorprendió ese tema cuando Mara y CRE ya estaban de trabajo. Claro, porque tenía 11 años de antigüedad y ganaba un muy buen salario. Yo no creo que en el periodismo pueda volver a ganar lo que ganaba antes de renunciar. Porque yo vine... 5, 6, 7, 8. A mí se me presentó la oferta cuando yo estaba en el SNT. Yo renuncio al SNT y regreso a Sur TV por esa oferta, ¿verdad? Que es una oferta laboral muy importante. Yo creo que renuncié al canal en el mejor momento de mi... En el mejor momento de mi carrera. No es... No, no, no. Es una situación fácil. A veces, si es necesario, hay que dar el salto al vacío. Y eso es lo que yo hice. El salto al vacío para luchar. Para caídas espectacular. Para luchar. Pero vos manipulás esa para caídas, sí, para guiar. El resultado no depende de... Nada está asegurado nunca, ¿verdad? En este caso es la gente la que va a decidir. Yo propongo mi nombre, mi rostro, mi historia de lucha de los medios. Pero es la gente la que va a decidir si me da la oportunidad o no. Es la gente la que va a decir, ¿merece representarnos o no? ¿Merece nuestra confianza o no? Es la gente la que va a decidir el próximo 18 de diciembre Entonces, lo mío fue un salto al vacío para luchar por lo que yo creo. Que yo creo en un Paraguay diferente. Y yo quiero ser parte de la construcción de ese nuevo Paraguay que creo que puede darse con Santiago Peña. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.